Mamá, las chicas se aburren con mi conversación Soy Zidane Esto pasa, las adolescentes A mí me pasa siempre Empiezo a... ¿Cómo decirlo, no? Yo empiezo, o sea, a conversar con una chica, ¿no es cierto? Bueno, sí, está bien, señor Y no es que... o sea Yo hablo, ¿no? Sí, así habla Me pasa que... ¿Y esa qué? Pero ¿y esa qué le dice? ¿Esa qué le dice? Se va Ah, bueno Bueno, acá hay un manual que es ¿Cómo hablar con una chica sin aburrirla? Bueno Vamos a salvar la vida de numerosas personas Sí, qué difícil el tema Acá dice, empieza con el pie derecho ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hablar o va a patearla? Al final es como el eunuco de la historia de recién Sí, claro Dice, empieza con un tema de conversación suave ¿Qué podría ser? ¿Cómo llueve? Antropofagia No, no No, dice, aquí tienes varios temas bastante seguros Con los que puedes empezar Sus bandas de música favoritas Ah, eso sí ¿Qué te gusta? A mí me gusta... ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Más nada? Mamá, sí No, más nada O si no, las películas que vieron hace poco ¿Qué viste? Sí, ese relato salvaje Qué bueno Pero hace rato Ah, ¿qué? ¿No hay que hicieron otras? Sí, sí Sí, sí Pero hace un tiempo ya Bueno, entonces Otro tema Es las mascotas Sí Ah, yo vi las mascotas No, las mascotas ¿Ustedes tienen que hablar de su perro? De la banda La banda de las mascotas No, de su perro De... Mi perro De Bobby ¿Cómo se llama su perrito? Mi perro... No, yo no me decido ¿Pero cuál es? ¿Qué? ¿Cachorro? ¿Es cachorro? Cachorro, sí, se llama No, no, no Si es cachorro el perro Porque uno lo tiene que bautizar Con un nombre No, bautizar a un perro, señor Bueno, sí Un sacramento el bautismo Está bien que uno sea No creyente Pero tampoco... ¿Cómo lo va a llevar ahí? ¿Va a tenerlo al cura Bautizando al perro? Pero le pone el nombre, señor Le va a decir Si usted no viene a confesar Que usted lo entrega al perro Le pone el nombre al perro Un nombre... Yo le pongo... Yo le pongo Nombre de músicos Ah, eso está muy bueno Ah, sí Sí Y a usted le puede ser un guilepio Así que imagínese ¿Qué? No me gustó el chiste, sí Lo está comparando al señor Con una mascota Por favor Le pongo Nombre de músicos de jazz ¿Qué? ¿Y no le digo? Guido de Arezzo Pero un perro Bueno, pero me dice un músico ¿Qué querés? También otro tema de conversación son los hermanos Sí ¿Qué hermanos? ¿Cómo va a ser un tema de conversación los hermanos? Che, tu hermano, qué onda No, pero... Qué raro para la cita, amor ¿Es cierto que tiene una banda? Sí ¿Eh? ¿Es cierto que fue al cine? Sí O si no, lo que hiciste el fin de semana Eso está muy bien No, no sabés lo que hice el fin de semana con mi perro ¿Qué hiciste? No te puedo contar No, con mi perro no Lo que hizo el fin de semana, por ejemplo, si fue a pasear al Rosedal No, no fui ¿Quién quiere que le mienta? Empecemos No, bueno, lo dice Bueno, yo te miento, sí Fui al Rosedal, me gustó muchísimo ¿Ah, sí? ¿Por qué entrada fuiste? ¿Por qué? ¿Por cuál de las entradas ingresaste? No, no tiene entradas, es así ¿No está que cregués la boletería, eh? Para quizás haya puesto Tus planes para las próximas vacaciones Bueno, para mis próximas vacaciones planeo llevarte ¡Ay, qué lindo! No lo puedes decir directamente Es muy fuerte, ¿no? Si recién la conoce ¿A dónde? ¿A dónde te gustaría ir? Al Rosedal Por la entrada de atrás Bueno No, no Llamame a un remis, por favor No, usted le dice, por ejemplo Que en general planifica sus vacaciones con mucho tiempo Sus viajes Ah, sí, está bien Eso es un tema de conversación Yo enseguida que veo a una mina le digo ¿A qué no sabés con cuánto tiempo planifico mis vacaciones? No, señor, le dice No sé, dice la mina y se va Acabo de llegar de Tailandia Ah, sí, sí Y estoy ya planeando mi próximo viaje Y la mina se vuelve loca Ah, es lo que siempre soñé Un tipo que acabara de llegar de Tailandia Muchachos, el tema es así Está quedando claro en el informe Uno tiene que demostrar que hace cosas Que tiene una vida interesante Fui al cine, tengo una mascota Interesante Ah, ¿cuánto vale? Evita los temas personales Ah, sí Sí, yo por ejemplo Me peleé con mi novia por una cuestión de plata Pero si está conociendo a una chica Y plata que le presté al hermano no me la devolvió Ah, no, no Son temas personales Aparte, ¿me salió un grano? No, señor Todas las cosas personales ¿Cómo le vas a decir eso? Dice Hay que hablar de temas generales De cosas Aunque puedas tener una discusión más a fondo Una vez que la conozca mejor Sí Ah, cuando te conozca mejor El primer día no hagas eso No, no conviene Por ahora No hables sobre fallecimiento de familia No Ah, no Vengo de un velorio Sí Sobre todo si lo mató a usted Sobre sus primeros amores Sí, sí No sabés cuál fue el primer amor De una familia que falleció No Por favor Enfermedades extrañas Tampoco Falleció de una enfermedad extraña O tu miedo a la muerte Me da miedo que me haya contagiado Qué feos temas para la primera cita Bueno Dice Si ella trae a la conversación un tema personal Sí Me siento tan sola Bueno Entonces puedes arriesgarte Y ver a dónde llegas ¿Qué te parece Si dormimos juntos esta noche? No No, no le voy a ir así Me pareces un zarpado La deja hablar Me pasa igual, señor La deja hablar Mire, mire cómo le voy a dar A ver, hágalo usted Ay, me siento tan sola Qué raro que esté sola ¿Lo ve cómo lo digo? Pero a ella no reacciona Le fue igual que a mí ¿Qué te parece? ¿Narcillo de ni menta? No ¿Qué te parece si nos pedimos un licuado de banana? Ay, me das como un poco de miedo ¿Vos tenés mascota? Podría tenerla ¿Fuiste al cine? Quizás ¿Te gusta alguna banda? Bandas Eso es lo mío Por ejemplo Esta ¿Esta? No Dice Observa sus expresiones faciales Eso es muy importante Y lenguaje corporal Sí Claro Si retrocede Se fue corriendo Tomó el colectivo O se ve molesta Estaba defensiva Quiere decir Claro Puede que lo vea como un tema sensible Claro Ah, porque usted puso el dedo Claro Entonces cómo no quiere que retroceda No, señor Puso el dedo en la llaga En un tema Que le complice Siempre sonríe Mantenga una sonrisa Y cara así de estúpido ¿Cómo se hace para sonreír todo? ¿Vio que en la televisión Algunos conductores Hablan todo el tiempo sonriendo? Sí ¿Qué tal? ¿Y cómo se hace? ¿Qué tal? Todo el tiempo así Bueno, bueno Tengo un muy buen pedido Encantado de tenerte aquí Jefe Encantado de tener con tu Clarinete maravilloso Sonríe siempre Sonreír es importante Cuando empieces a hablarle Y al final de la conversación Es importante Empezar Y terminar con fuerza Sí Ah Sí Hola, ¿cómo te va? No 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 Porque si termina mal La última que me importa No No Sí, pero es el cierre Porque también es feo La gente que no te mira los ojos No, por supuesto Ah, sí Te esquiva la mirada La persona que Que se vacía con la mirada Sí Sí Me da desconfianza Dice Hazle preguntas Es clave hacer que la chica se sienta especial lo más rápido que puedas En 30 segundos que se sienta especial ¿Cómo hago? Y aquí tienes algunas cosas que puedes preguntarle A ver Tu hobby Pero así le va a preguntar Hobby o intereses Su banda libro Oh, programa de televisión favorito Su clase favorita de la escuela Su trabajo ideal Y ella se va a empezar a sentir especial Sí En serio Especialmente cuando vea que lo lees Claro Su mejor amigo Sus planes Mi mejor amigo Una conducta honrada ¿Cómo? ¿Cómo? Sí ¿Su mejor amigo? Martín Fierro Siempre el amigo mejor Es una conducta No, bueno, no, no Ah Bueno, ella le va a decir Ay, vos lees el Martín Fierro Te lo leíste todo Dale un cumplido Sí, un regalo Puede ser No Un chocolatín No, un cumplido quiere ser un halago Claro Ah, qué gambas, eh No, no le digas así Ay, me parece muy grosero Puedes elogiar su dulzura Qué dulzura, eh O su nuevo corte de cabello ¿Te gusta? Qué nuevo corte de cabello Una pieza de su joyería Qué pieza de tu joyería O incluso No, incluso no Incluso Sí Un aspecto de su personalidad Nena Qué aspecto de tu personalidad ¿Te gusta? Soy muy alegre Muy Sí Todo me dice de eso Soy muy especial Y muy alegre Ah, y yo te siento Muy especial también Sí Eh Miro mucha televisión Y Sí Sí, claro Yo también Bueno, ¿qué se va a servir la parejita? Momentito, recién nos estamos conociendo No se va a servir la parejita Mozo Como la parejita Sí, este es un lugar de moda A ti te dicen la parejita A nosotros No, tenía una novia Tenía una novia que le decía la parejita Sí Porque mantenía siempre un comportamiento Claro Muy predecible Por favor Solo un cumplido por conversación Eh, sí No, no, no Nada Claro ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal otra? ¿Qué tal otra? ¿Qué? 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 ¿Qué linda? ¿Qué gamba? ¿Qué pelo? No ¿Qué es eso? Bueno Una ametralladora de cumplido Mantén el interés de la chica Sí ¿Cómo? Y para mí con la conversación es interesante Este tema que La conversación Que no decaiga Como dicen Algo que tengan en común, por ejemplo Claro Ay, los dos vivimos en el sexto piso Pero de distintos edificios Sí Qué casualidad, ¿no? Sí El seis Querrá decir algo en la numerología Sí Yo te Yo entiendo que sí Sí Bueno, ¿vos de qué signo sos? Ay, no me lo dicen en casa ¿Pero cómo me lo van a decir? Pero eso según el día que naciste No me digas Claro Claro, ¿qué día naciste? Yo, por ejemplo, soy de Leo Que te lo decían en el sanatorio al nacer No, pero le dicen ¿Vos sos de Leo? Sí Pintada de las mujeres de Leo ¿Eh? Se nota que soy una leona, ¿no? Sí Ah, sí Una felina Qué lindo pelo que tienes Sí Qué gamba Y esas garras Dice Cuando hablas con una chica Intenta ver si tienen algo que compartan Ya sea su pasión por cierto deporte O equipo Que hayan crecido en el mismo lugar O incluso que hayan compartido un amigo O profesor O profesor Hola ¿Tienes algo que compartamos? ¿Cuál es tu pasión por cierto deporte? Sí O cierto equipo Yo también Tengo pasión por cierto equipo A mí me gusta Cierto equipo No, no Cierto equipo Cierto equipo Un club puede ser platense Yo soy fanático Sí Del water polo Me encanta muchísimo la natación Ah, water polo Fanática del water polo ¿Vos? Ah, sí, también Ah Cierto equipo de water polo O también puede ser que hayamos crecido en el mismo lugar ¿Dónde creciste? En el conurbano Ah ¿En qué parte? ¿En qué parte del cuerpo? No No, ¿en qué parte del conurbano? Ah En Lomas de Zamora Ay, qué casualidad ¿Y vos también? No, no Ah, entonces qué Nací en Palermo Nací en Palermo pero crecí Ah En muchos otros lugares ¿En Lomas? No, no, pero crecí No tanto No tenemos un amigo o profesor en común O profesor en común Mira, yo fui a la escuela técnica Sí ¿A la estudiante industrial? Sí Una chica que estudió en la industrial Y usted le juega al water polo Claro Vas anotando Después pídele su opinión Eh ¿Qué piensas sobre la situación política? O si no Si te gustan tus nuevos zapatos ¿Qué piensas sobre la situación política? ¿Te gustan mis nuevos zapatos? No, no Están embarrados Sí, yo pienso lo mismo El gobierno No, son los zapatos Están embarrados No puede No conviene hablar de política Ah, no No conviene hablar de política No, señor Eh, así Pero, ¿qué opinas? No le hagas preguntas que puede responder con un sí o no Eso es muy importante Muy bien Tiene que ser todo, eh No como un balotaje o una encuesta ¿Y cómo? ¿Cuáles son preguntas que no te puede contestar? A ver ¿Cuáles preguntas te pueden contestar? ¿Sí o no? No, eh ¿En qué lugar te gusta veranear? No No No, no ¿Por qué no? Entonces ella le dice Villa Heysel Y usted le dice A mí la avenida 3 me vuelve loco A mí no Ah Dice ¡Hazle a reír! Eso sí es Te voy a contar ahora un cuento No, no, no No soy muy bueno para un cuento Bueno, bueno Eh, resulta que a ver ¿Qué? Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Te acordaste? Eh, sí Había un italiano Sí Un japonés Y un argentino Ah, muy bien, muy bien Y se tenían que tirar de un avión No me acuerdo por qué Se estaba cayendo el avión Se estaba cayendo el avión ¿Se estaba cayendo el avión? Sí Ah, ahí está Sí Entonces primero se tira el argentino Y ¡No, primero, no! ¡No, no! ¡Ay, ahora cómo lo arreglo! No, primero, no No, eh Se tira el argentino Y le pregunta ¿Cómo se llama usted? Y el argentino le dice Pascual Angulo Sí No, no tiene nada que ver Angulo con el argentino No, no tiene nada que ver Bueno, pero es muy gracioso No me hiciste ruir para nada ¿Cómo no? Es muy gracioso Un amigo mío lo contó el otro día Y se moría en toda risa ¿Qué tengo yo? Y no, no se ríe Y dice ¿Puedes burlarte un poco de ti mismo? Sí Un poco Un espejo estúpido Un poco Un poco está bien No se toma muy en serio Si no eres gracioso por naturaleza Un poquito, cinco minutos Waterpolo Y con estas manos que ves acá Levanta una pared ¡Qué manos! ¡Qué manos que tenés! ¡Cómo me gustan tus manos! ¡Qué manos grandes que tenés! Y cada vez pasa alguno Y me mira que estoy levantando la pared Me devuelve ¿Qué mirás? Está bien Está muy bien Me puedo retirar No, vení, quedate Usted estaba con ella hablando Y acá, último consejo Muéstrale lo que te hace especial ¿Qué es? ¿Qué es? Le voy a mostrar lo que me hace especial Por favor, Jorge Compórtese No tienes que hacer piruetas Para dejar una buena impresión No Sin embargo No, pero le tiene que decir algo Por ejemplo ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Qué? Decíle, Jorge Decíle ¿Por qué? ¿Te lo puedo oír al oído? Sí, sí No entendí nada ¿Qué estás comiendo el alfajor de maicenas? No entiendo, Jorge Soy vigilante Bueno Hubieras empezado por ahí ¿Qué es de la cana usted? Ah, con razón Me conocía bastante del barrio y todo Su oficial inspector Osvaldo Bonessi ¿Y Jorge? Jorge Le dicen Jorge Es raro, ¿no? Se llama Osvaldo Le dicen Jorge Por ahí Porque los policías Tenemos nombres Arruados Para investigar Estoy Ahora mismo estoy investigando Un asunto Que no les puedo decir Si quiero se lo digo al oído A ver Por favor No entiendo nada Pero todo lo dice parecido Usted La verdad que no me había imaginado No te veo Te veo así El uniforme ¿Y tenés arma? Sí Aquí está Por favor, señor Este es un lugar De familia Ahí vino el mozo Le digo ¿Qué se van a hacer bien al final? Porque están hace media hora Discúlpeme Yo tengo que cerrar la mesa Porque termino el turno A mí tráigame Aunque soy yo Pausa